En Manopuertas, ¿cómo son los viajes a Israel? Oh, eso es como un sueño. Yo invito a la gente que vengan a rejuvenecerse conmigo en Jerusalén. La Biblia dice, Si me olvidaré de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordaré, y si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Imagínese lo que significa caminar tras las huellas de Jesús el Mesías, subir al monte de los olivos donde él oraba, y desde allí se ve la ciudad de Jerusalén, allá a los pies de los peregrinos, y oramos por la paz de Jerusalén como lo manda la palabra del Señor. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, subir al monte de los olivos donde él enseñó la oración del Padre Nuestro, estar frente a la tumba vacía, donde hay un letrero que dice, No está aquí, ha resucitado. Pero hay una cosa muy especial para los jóvenes y para la gente que todavía tienen fuerza, el mar muerto, donde la gente flota, tú te acuestas y allá, allá ves la planta de tus pies, y aquí tu cabeza, y está flotando sobre el mar, porque son aguas súper saladas, llenas de muchas, muchas sales, minerales, vienen gente de todas partes del mundo a echarse un champuzón en el mar muerto, y tú vas a disfrutar de eso sin pagar absolutamente nada, porque es parte del programa Tras las Huellas de Jesús. ¡Nos vemos! En mi Cristo, ¿de qué lo puede hacer?